Give me, give me, give me a love now Hoy voy a forzarme la sonrisa si hace falta Abre mi camisa se ve el alma Hoy yo soy mi casa, mi lugar, mi compañía al fin y al cabo Y si la cago la pienso cagar con la cabeza alta Vamos, un fin de año solo brindo por mi polla Brindo por mis novias comeros todas mis joyas Es lo que os queda, no soy tan mierda, nunca lo fui Esta canción va para el que no quiso verme en sí Tengo fans que me dan más de lo que das tú No tengo amigos, tengo estrellas que dan luz Tengo una cruz, no es una carga, es un tesoro Chupa mi polla si no te llega para chuparte el codo, coño Mundo de mierda, me desvinculo Y tú no sabes ni cuidar a un perro que te den por culo La gente más vacía es la que puede vaciarte Alza la vista, ellos te pierden, tú tira pa'lante Hoy por mis huevos voy a sonreír Hoy no se te ocurra pararme, hoy no es tu día, lárgate de aquí No me llames hoy, hoy es para mí Me merezco un día por lo menos para ser feliz Y hoy por mis huevos voy a sonreír Hoy ni se te ocurra pararme, hoy no es tu día, lárgate de aquí No me llames hoy, hoy es para mí Me merezco un día por lo menos para ser feliz Y me volví a despertar y venía de soñar con quien me quiere Quien me cuida me tiene, es un principio y un final una mentira Un viaje, una salida, soy feliz cuando feliz se ve el que camina cerca mía Con poco puede ser el productor de mis sonrisas Yo me encargo de exportar, vivo en rollismo sin prisa Que no me falte de nada, es que no me falte amor ni licencia Para hacer volar a esta mi conciencia, mi impaciencia al alimento con sueños Soy el dueño de mi fe, de mi sed, de mi ser, yo que sé Viví, sé lo que te salga, lucha por lo que valga Ser feliz es no alegrarse cuando la gente se caiga A mi play y a mis rewins cuando me siento a recordar días pasados Ni mejores ni peores pesado Solo sé que solo sé sonreír Porque todos son mis días Y brindar con este hermano mi alegría Hoy por mis huevos voy a sonreír Hoy no se te ocurra pararme, hoy no es tu día, lárgate de aquí No me llames hoy, hoy es para mí Me merezco un día por lo menos para ser feliz Hoy por mis huevos voy a sonreír Hoy ni se te ocurra pararme, hoy no es tu día, lárgate de aquí No me llames hoy, hoy es para mí Me merezco un día por lo menos para ser feliz Amor, 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 Amor